¿Qué es el recurso que se puede hacer? Nada más que cabe un recurso ante el Tribunal Constitucional o un recurso de revisión, un recurso de súplica, pero van más enfocados a un error en la forma de aplicar la sentencia, un defecto de forma, pero nunca para analizar si los hechos son constitutivos de otro tipo de delito distinto. Esa prueba ya no se analiza. Lo que Vox está haciendo es política. Vox tiene su número de votantes que le van a votar, su núcleo de votantes, más que su número, y tiene que hacer política. Lo primero que dicen ellos, y se contradicen, vamos a analizar la sentencia muy bien para recurrirla. 493 folios, no se lo ha leído nadie todavía. Yo creo que ni los presos. Analizar si esos 493 folios cabe para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional o un recurso de alparo o un recurso de súplica o revisión, hay que estudiarlo. Y dicen, vamos a poner un recurso y vamos a estudiar muy bien la sentencia. ¿Qué va a hacer primero? Poner recurso y estudiar muy bien la sentencia. Es una contradicción política tremenda. En consecuencia, nosotros anunciamos que después de estudiar detalladamente la sentencia, que es algo que haremos en las próximas horas, recurriremos la misma. Están vendiendo votos, están las elecciones ahí. Ellos que van a decir que está bien, ellos quieren la máxima pena, quieren el máximo castigo, porque tienen una serie de votantes muy españoles, que yo no voy a criticar, muy nacionales, que entienden. Que hay que castigar duramente a quien cometió un delito, pero captando votos, garantizándose esos votos. No es otra cosa. Me han dejado con la boca abierta, Manuel. ¿Por qué? No porque creía que cabía recurso. No. Una cosa es un recurso de apelación, en donde se puede analizar un error en la apreciación de la prueba. Y no se refieren a eso. No, porque al ser el delito de tal envergadura, automáticamente el juez que tiene que estudiar el caso, hay que analizar el caso, o el tribunal es el tribunal supremo. Ya no cabe un recurso, no hay un tribunal superior al supremo, porque el constitucional no es un tribunal superior. El propio tribunal supremo, los propios magistrados, pueden recibir un recurso de revisión o de súplica. ¿Para qué? ¿Para que se les digan ellos mismos de lo que han estudiado en 493 folios? Pero vamos a ser serios. La sentencia es firme. La sentencia es firme, salvo que se detecte un error, no en la prueba, sino en las formas. Porque no se haya aplicado un artículo que tendría que haberse aplicado y haya un defecto de forma. ¿Y no crees que ellos se refieren a eso? No. No se refieren a eso. Es imposible que el tribunal constitucional endurezca la pena. Es imposible. Sí, no, pero te iba a preguntar, ¿por qué? Porque supuestamente lo que quieren... Nada más que cabe el recurso de amparo al contrario para la defensa, por haberlo dejado indefensos, por haber exagerado la pena. Porque cupiese alguna posibilidad de que no haya quedado acreditado alguno de los hechos por los que se imputan, y para eso se hace el recurso de amparo, pero no para agravar la pena. Es más, yo creo que quien va a recurrir en amparo, e incluso ante el Tribunal de Justicia Europeo, serán los inculpados. Yo digo que públicamente se ha catalogado de este acto muchas veces de rebelión, y en la sentencia no se trata como tal, ¿no? El juez de instrucción que se separa del juez que sentencia, el juez de instrucción puede ver indicios de todos los delitos que tú quieras, y para eso está el auto de procedimiento abreviado, en este caso sería un sumario, para que continuara adelante el procedimiento, para que enjuicie y condene un juez de lo penal. El juez de instrucción lo ha hecho muy bien. Cabe en una serie de delitos, como en el caso de una supuesta agresión sexual. Lo puede calificar el juez de instrucción, primero, el juez de instrucción no califica. El juez de instrucción califica un auto donde, en base a una descripción de unos hechos, entiende que pudiera ser constitutivo de una serie de delitos. Porque si no fuera constitutivo de una serie de delitos, lo tendría que sobreleer y archivar. Y el juez de instrucción lo ha visto claro, que podía haberse cometido toda una amalgama de delitos. Yo te puedo decir que con lo que he leído, chapó, pero el Tribunal Supremo, me siento muy orgulloso de los magistrados como abogados que componen este tribunal, lo bien que han redactado la sentencia, y comparto, me guste o no políticamente, y te digo que puedo ser independentista catalán o no serlo, me gustó o no el resultado que haya dictado, yo veo intocable esta sentencia. Ni para uno ni para otro. Esta sentencia, para mí, es intocable. Uno tiene derecho a manifestarse, siempre que no sea con violencia, a pedir previamente los permisos, no como hacen en Cataluña, que están saltando por medio de la calle, a manifestarse porque el cielo se ponga rosa, porque la luna se pinte de verde. Tú puedes pedir lo que quieras, siempre que no molestes al resto. Siempre que tu libertad a expresarte, no menos cabe la libertad de otros. Porque es una pena que en Barcelona un señor no puede salirle a la calle porque le puede pegar hasta la policía porque lo pueden confundir por un manifestante. Debe ser democrático permitir al ciudadano manifestarse, pero no manifestarse en cuestiones que no son democráticas ni constitucionales, ¿no? No, no, no. Vamos a ver, una cosa que tú hagas, como han hecho muchos Etarra en sus manifestaciones, o políticos de Bildu, alentando al terrorismo, defendiendo a señores condenados por ETA, y es que se me ha ido la palabra, pero hay una... bueno, que fomente el terrorismo. Bueno, pues vamos a hablar del Tsunami Democratic, que es tratan a la orden del día de los medios de comunicación. Tsunami Democratic usa su propia aplicación de móvil para organizar sus movilizaciones. Esto sí que me parece un poco de banda terrorista. Bueno, lo más grave es que hay una instrucción seguida. La justicia actúa a veces despacio. Hay instrucción seguida o unas diligencias policiales bastante importantes hechas donde se ha grabado al propio presidente Torres alentar a actos violentos, diciendo en grabaciones que tienen que ser más contundentes y más duros en las manifestaciones. Si efectivamente se utiliza a las masas, y nos metemos en las masas a todos, si eso nos calienta por organismos, por instituciones y por políticos para que actuemos de manera violenta, eso ya sí que puede ser un delito de rebelión. Esa violencia que se está empleando, que no es espontánea, sino que efectivamente parece ser que está siendo dirigida, puede acabar, y te lo digo ya, y no quiero ser un adivino, me daría mucha pena que ocurriera, en que este fin de semana en Barcelona, con las columnas de independentistas que quieren manifestarse el viernes en Barcelona y el sábado, que vienen de distintas localidades de Girona, de Vic, de Tarragona, de Lérida, si llegan a Barcelona y están dirigidas como parece ser para realizar estos violentos y se van a juntar, creo que más de 100.000 personas en Barcelona, puede acabar aquello en una mini guerra civil violenta, y no te extraña que acaba actuando hasta el ejército. Puede llegar a decretarse el estado de excepción, y no estoy hablando de dictadura ni de momento, es que se van a dirigir 100.000 personas a Barcelona, calentitas, no los 20.000 que hay ahora, hay 30.000, es que se puede multiplicar por 5 el número de personas, y eso una policía normal no lo puede soportar. Hombre, un 60% de la población catalana votó partidos que no eran independentistas, esto lo están llevando a cabo un 40% de los votantes, y recuerda que siempre hay una extensión, si a los 100% de los votos emitidos le tienes que sumar un 20% más, si en esa misma proporción los que votarían no, por estadística, nos encontramos con que ni el 30% de los catalanes tienen independencia. Esta es la antesala a una guerra civil. Y el español parece que se olvida muy pronto de la historia, esto recuerda exactamente a los hechos que ocurrieron en la semana trágica española de Barcelona, que por cierto también fueron previos a la guerra civil. Lo que puede haber en próximos días son detenciones de políticos igual que lo ha habido antes. Lo que está ocurriendo ahora es mucho más grave que sacar unas urnas de plástico para votar. Aunque no nos guste al resto, sí que debería de haberse hecho ya un referéndum nacional con todos los ciudadanos españoles que se votara. Pero bueno, un referéndum no vinculante, simplemente para conocer de verdad lo que ocurriría y veríamos los votos que hay en cada barrio. Pero yo soy partidario que ha llegado el momento en donde un referéndum a nivel nacional, y me pregunto muchas veces por qué no se hace, donde se vote en Canarias, en Galicia, si se quiere o no la independencia de Cataluña. Y muchas personas dirán, a mí qué me importa si soy andaluz. Es porque se permitiría de esa manera cumplir la legislación española, que todo el pueblo soberano vote a favor de eso. Y una vez que se vote, se va a ver en cada barrio, de cada ciudad, y por supuesto de toda Cataluña, qué número de personas quiere la independencia. Imagínate que tú, como bien has dicho, esa hipotética situación en la que en Cataluña el 90% dice que sí, en el resto de España dice que no. La fuerza va a ser impresionante y se va a liar la de Dios. Si dijera un... Yo diría no un 90, un 70% de catalanes que se quieren independizar, existe un primer paso que sería hacer estados federados y un segundo paso que se independicen. Yo, si un 90% de una población no quiere vivir conmigo, pues... No, 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 no.